La asambleísta Mauro Andino. Brevemente, señor Presidente, una pequeña intervención. Es cierto que la función ejecutiva, a través de un decreto, ha venido precisamente administrando los bienes del sector público en cuanto tiene que ver al sistema inmobiliario. Pero también es positivo, como ocurre, por ejemplo, en otros países en Europa, en donde la mayoría de iniciativas para la expedición de las leyes nace de la función ejecutiva y de esa manera precisamente garantizar una gobernabilidad en el país. Y por eso yo considero que si bien el proyecto que se ha remitido a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado no estuvo muy bien sustentado, muy bien preparado, es precisamente que en este pleno y luego de los tres días posteriores, los compañeros y compañeras asambleístas tenemos la facultad precisamente para hacer una serie de observaciones, recomendaciones, propuestas, sugerencias y mejorar justamente el proyecto que está siendo debatido hoy en primera instancia. Aspiramos que los miembros de la Comisión podamos recoger justamente las ponencias, las propuestas y para el segundo debate mejorar o enriquecer este proyecto y de esa manera dotarle al país de una ley muy necesaria como es la ley para la administración de los bienes inmuebles del sector público. Acá en el país ha sido muy claro conocer la inexistencia de normas específicas en materia de la administración de los recursos del Estado, especialmente de los bienes inmuebles. Ante ello, creo que sin desmerecer ese decreto ejecutivo a través del cual se manejan los bienes del sector público, hoy podamos contar con una ley. ¿Por qué? Porque a través de esa ley se regularía especialmente la administración de los bienes patrimoniales destinados a actividades de organismos estatales y de prestación de servicios públicos, bienes que en muchos casos se han perdido, se encuentran en litigio, se han destruido o están abandonados, o inclusive que están siendo arrendados por cantidades económicas irrisorias en desmedro del Estado ecuatoriano. Obviamente que dentro de este proyecto se exime o se excluye, se excluye precisamente a bienes de los gobiernos autónomos descentralizados conforme establece la misma Constitución, como pueden ser los municipios, los consejos provinciales, juntas parroquiales u otros organismos de carácter descentralizado. Este proyecto, señor presidente, es muy importante porque una cosa es un decreto y otra es una ley. Recoger, por ejemplo, la propuesta de César Rodríguez me parece muy interesante de que quienes administren estos bienes inmuebles respondan administrativa, civil o penalmente, porque con ello vamos a precautelar precisamente estos bienes inmuebles, su administración, su funcionamiento, su manejo, y evitar lo que ha ocurrido en el pasado, en donde bienes del sector público prácticamente han pasado o han servido como que fueran del sector privado, grupos privilegiados, grupos pequeños, manejando o sufructuando por décadas aquellos bienes. Hoy, con esta figura, con este nuevo proyecto, considero que esa vieja forma de administrar los bienes del sector público deben cambiar. Asimismo, es necesario precisar que a partir del 1 de enero del 2009 se estableció que los bienes de propiedad de la extinta Honorable Junta de Defensa Nacional pasen a ser administrados por el Ministerio de Defensa Nacional, por lo que considero necesario que mediante una disposición transitoria que se incluya en este proyecto esos bienes pasen a constituir patrimonio de inmobiliar a fin de que el producto de su venta, de ser del caso, o de la administración de esos bienes constituya una fuente de ingresos estatales, pues reitero muchos de estos y otros bienes prácticamente sus ingresos, sus productos, no pasan a las arcas fiscales. Al otergársele personalidad jurídica a inmobiliaria, señor presidente, su representante legal sería también el representante de todas las acciones judiciales y extrajudiciales que correspondan, por tanto, la legitimación activa o pasiva de ser el caso esté claramente determinada. Finalmente, por una consecuencia lógica, el abogado del Estado intervendrá en los procesos judiciales bajo las disposiciones y alcances de la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado. No tomar en cuenta también esa normativa sería también pretender vulnerar disposiciones muy claras que van a beneficiar el manejo de los bienes inmobiliarios del sector público. Gracias, señor presidente.